¿Te imaginas que eres de madrina de lujo de esta temporada? ¿Cómo te sientes? Muy feliz, pues son pura gente querida, con algunos he trabajado, con algunos no. Hay excelentes artistas en todos sus géneros, actores, músicos, cantantes, gente detrás, bambalinas, director, residente, le amo que es el aguacate, y pues amigos creadores, Alan, Janet, Vince y Salvador. Entonces, pues qué mejor que les siga yendo bien y puro éxito. Y nada, muy feliz de que me hayan escogido, pues yo qué, ¿eh? Imagínate cómo curas un corazón roto, digo, ahorita lo tienes muy bien en el corazón, pero ¿cómo curas esos corazones rotos? Este, pues primero se llora, luego se va a terapia, luego un día deja de doler, que te despiertas y dices de, ay, por fin, creo. ¿Es yo la de acá? Es una, eso, por supuesto, pero pues hay niños viendo, entonces no hay que decir eso de entrada, ¿no? Pero vean su cara, ¿eh? Estoy alisa para maquillar, Regina, con este proyecto. Sí, ya ahorita, mira, ya toda la semana de promoción y demás, ya el ojo hinchado y todo de tanto maquillaje, pero sí, muy felices con la peli, la queremos mucho, nos llevamos muy bien todas las personas involucradas, entonces, pues que vaya la gente al cine es lo que pedimos, queremos, y ahora sí que es para ellos, entonces, para todas las personas. ¿Una presión, una responsabilidad del ser una de las actrices más solicitadas, más queridas? Ay, no, muchas gracias. ¿Las empresas sociales buscadas? ¿Cómo lo tomas? Pues muchas gracias, este, ahora sí que, bueno, pues muchos años de chamba, este, y que siga siendo y que siga habiendo, y aparte me ha tocado trabajar con gente muy amorosa y muy generosa y muy protectora y muy, o sea, en espacios muy seguros, entonces, este, pues nada, solo pidiendo que siga yo trabajando y ya está, este, si a la gente le gusta mi chamba, pues muchas gracias y ahí seguiré. Para los compañeros que no te hemos podido preguntar, porque seguían te lo preguntaron, acerca del caso de Pablo Lai, ¿por qué no? Sí, pues lo siento mucho, le queremos mucho, como dije en la entrevista también para TV Azteca, este, pues le apoyamos, este, desde siempre hemos estado tres años ahí, esto fue lo que pasó, lamentablemente esa fue la sentencia, pero aquí andamos con mucho cariño, mucho apoyo, mandando pura buena biblia. ¿Otros compañeros han mostrado su interés en quizás en algún momento poderlo ir a visitar a Miami? ¿Tú lo harías? Este, pues sí, supongo, no lo sé, no me lo había planteado, pero sí, supongo que sí. Oye, yo te sigo en la... ¿Por qué aquí en México como que se limitan un poquito, digo, y tú que eres amiga de Pablo, y quizás... Ay, no, ya no hay que hablar de Pablo, por favor. ¿Pero por qué aquí en México ustedes se limitan un poco con nosotros y en Estados Unidos, hasta exhibieron las cartas de los hijos y la esposa? Oye, este, yo, a ver, y nadie tiene que... Sí, no, perdón, perdón, eso sí. Hablando del teatro, ¿te gustaría participar en algún momento en esta obra? Sí, yo feliz, yo feliz, yo feliz. Este, no he podido participar, este, por diversas razones y trabajos y demás, pero yo feliz. Oye, Regina, yo te sigo en las redes y tú siempre estás dando mensajes de empoderamiento a la mujer, y hace poco se ha dado a conocer, pues, la inconformidad de Yuridia, que criticaron hace tiempo por su peso. ¿Qué mensaje le puedes mandar? Este, todas las personas que se dedican a hablar mal de otras personas, nada más véanse a sí mismas dentro, este, porque claramente hay algo que, que si tu primera cosa es hablar mal de alguien, pues, pues hay que revisitarse, ¿no? Y que todos vean el, el video que hizo Michelle Rodríguez, este, que es una clase de, de, de clase, y de inteligencia, y de empatía, y de amor, y de inteligencia. Eso. Oye, ¿tú quieres una de las favoritas? Bye, chiques, vengan a ver siete meses, adiós. Bye.